Las vacaciones de Semana Santa en Solidaridad concluyeron con saldo blanco, informó la presidenta Lili Campos durante su informe semanal, resultado del operativo a cargo de autoridades municipales, estatales y federales en las arterias públicas y en la zona de playas, las cuales fueron visitadas por más de 198.000 personas. Lili Campos destacó que además se refuerza la iluminación en las zonas de circulación vehicular para garantizar la seguridad de todos los solitarenses. Hasta el día de hoy, Solidaridad se encuentra iluminado al 92%. Es preciso recordar que tenemos un proyecto de iluminación integral y contemplada en 7.000 luminarias, abarca avenidas primarias y del primer cuadro de la ciudad, más las que se han rehabilitado, explicó. La ideal añadió que en ese proyecto está el programa de semáforos inteligentes en algunos cruces donde ya están instalando y en otros solo se está dando mantenimiento, lo que mejorará el tráfico vehicular y coadyuvar en algún caso de emergencia. En el centro de control podemos controlar los semáforos, por lo que, en caso de alguna emergencia, desde ese centro podemos activar en verde o en rojo los semáforos para que pueda pasar ya sea una ambulancia o una patrulla, comentó. Puerto Aventuras también dará un paso adelante para disponer de mejores servicios y una mejor imagen urbana. En breve le instalarán los primeros semáforos en el cruzamiento de la Calzada del Sol con Galán de Noche y sobre la calzada Puerto Maya con cruzamiento con Calzada del Sol. Notivisión 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 Notivisión